Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a mi canal de Spinoza Venture. Mi nombre es Manuel Spinoza y como siempre, un gusto y un placer enorme tenerlos por acá. Quiero invitarlos, como siempre, a que apoyen mi canal, se suscriban, me regalen like y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los videos que voy a ir haciendo. En esta oportunidad les voy a hacer el unboxing a la navaja de la marca Keibar modelo Koipu, número de parte 385. Ok, pueden observar acá que está en su empaque, básicamente una pequeña cajita. Y bueno, vamos a destaparla a ver qué viene por dentro. Bueno, se va por acá que viene la garantía. Todas las piezas Keibar siempre traen acá su papel de identificación y la información de la garantía. Vamos a poner esto a un lado. Y bueno, finalmente acá tenemos nuestra navaja. No viene más nada. Retiramos el empaque. Ok. Bien. Ya por acá pueden observar la forma de esta navaja. Tiene una construcción bastante bonita. Ok. Y bueno, este es el diseño que tiene. Voy a empezar hablándoles del material del que está realizada o está hecha. Esta hojilla o este blade o la hoja acá de corte está hecha de un acero 5 CR15. Es el material de acá de la hojilla. Y el mango está hecho de G10. Ese material es muy particular de muchos mangos de cuchillos y navaja ya que es bastante resistente y de muy buena calidad. Ok. Por otra parte, pueden observar que esta navaja trae un clip acá de correa. Ok. Este clip se usa para precisamente colgarse de la navaja, de su bolsillo o de la correa sin necesidad de usar un empaque. Ok. Y bien, ahora sí voy a empezar a hablarles como tal de las funciones de la navaja. Ok. Como tal, esta navaja es táctica, es de búsqueda y rescate o de salvamento por ciertas razones. No porque la publicidad lo diga, no porque la etiqueta lo diga, es por las funciones que representa. Ok. La primera de ellas es que puede ser manipulada con mano derecha o izquierda. Puede ser abierta con mano derecha o izquierda. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ustedes ven la hoja acá. Esta pieza que trae adherida la hoja, esta especie de pieza metálica que está acá. Lo estoy señalando acá con mi dedo. Esta pieza se usa para abrir la navaja, para manipular la hoja con el pulgar de la mano. Ok. Y esta navaja lo trae por ambos lados. Así que puede ser manipulada con mano izquierda o con mano derecha, como es el caso ahora. Ok. Esto es muy importante. Ya que no siempre vamos a tener a la mano nuestra mano derecha para utilizar esta herramienta. Ok. Esa es una de las primeras razones. Otra razón es por las funciones que trae acá en el mango. Ok. Les voy a mencionar esta primeramente. Esta es una pieza de golpe. Acá este pequeño punto que se ve acá. Esta es una pieza metálica con punta, por cierto. Y se usa para impactar cristales y para romper cristales. Ok. Esa es la función principal. Pero eso no quiere decir que no puedan golpear algo más. Ok. Lo que necesiten golpear lo golpean. Y la razón que lo trae es porque muchas veces, en muchas situaciones, hay que romper un cristal. Bien sea para escapar o para ayudar a alguien a escapar del vehículo. O de cualquier espacio que esté cubierto allí por un cristal. Ok. Y es muy peligroso golpear el cristal con la punta del cuchillo. Pensar que lo vamos a clavar para romper el cristal. Es una locura, pero hay gente que se ha lastimado porque lo ha hecho. Ok. Tercero. Ok. La tercera característica. La primera es que se puede manejar con mano izquierda o derecha. La segunda es el punto de impacto acá. Y la tercera, como estaba a punto de decirles, es este cortador de cintas. Ok. Como pueden observar acá, esta abertura se usa para cortar muchas veces los cinturones de seguridad. O cualquier tipo de cinta que sea de una forma similar. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, muchas veces las personas necesitan algo para cortar una cinta más. No necesitan un cuchillo. Ok. Y esta pieza es muy, muy útil. Ya que en ciertas circunstancias no podemos abrir fácilmente el cuchillo. Y es hasta peligroso porque nos podemos lastimar. Entonces, esta pieza que está acá prácticamente lista siempre. Se puede utilizar para cortar lo que sea. Lo que sea que quepa por acá. Para esto les voy a mostrar rápidamente una pequeña prueba. Con este coordino militar. Este coordino 550 de uso militar. Ok. Este es el que yo usé por mucho tiempo. Cuando estaba en la Fuerza Armada que en Estados Unidos se utiliza para amarrar básicamente lo que sea. Ok. Bien. Lo voy aquí a picar rápidamente para que ustedes puedan ver. Fíjense cómo lo rompió de fácil. Les digo que este coordino no es nada fácil de romper. Ok. Pero es que está tan afilada la hojilla que lo rompe muy sencillo. Ok. Del mismo modo, esto podría romper la cinta de un cinturón de seguridad. Ok. Fíjense todos los cortes que he hecho. Pica súper fácil. Ok. Y muy seguro. Porque el asunto está en que han habido ocasiones en que los carros se han volteado. Ok. La gente está de cabezas. Y básicamente no pueden abrir con mucha facilidad esto. Para cortar un cinturón de seguridad. Ok. Y es por eso que esta pieza es tan útil. Ya que en situaciones tan difíciles como un carro volteado. O adentro quizás de un avión también. Donde están los cinturones de seguridad trabados allí. Nunca se sabe. Ok. Básicamente en esa situación esta pieza es invaluable. Y les digo que cualquier navaja que ustedes le vean esto. O cuchillo. Es una pieza muy muy importante. Ok. Hay muchas personas que no saben para qué es esto. Pero bueno. Ya lo saben. Entonces básicamente para cortar todo tipo de cintas y pequeñas cuerdas. Cosas que nos ayuden a liberarnos. Ok. Pero como no. También se puede utilizar para romper cintas de cajas. Etcétera. Lo que quepa por acá. Como tal en su diseño. Les puedo decir que tiene un diseño bastante ergonómico. Mi mano es XL. De hecho tengo los guantes puestos. Manipular ramas de fuego y cuchillos con guantes no es fácil. Pero fíjense que aún teniendo el guante puesto la puedo sujetar con mucha facilidad. Ok. El seguro de esta navaja está en esta parte. Esto es algo que también me gusta. Ok. Ya que básicamente lo que hacemos es presionar acá. Lo voy a hacer acá. Quiero que lo puedan observar pero el guante me tapa. Ok. A ver. A ver si pueden observar el movimiento que hago acá. No. Es muy difícil pero bueno. Esta es una pieza que básicamente nosotros la agarramos acá con nuestro dedo y la presionamos hacia abajo y nos libera la hojilla. Ok. Ok. Es bastante práctica. A ver. Tengo algo por acá que quizás pudiera utilizar para mostrarles. Ok. Sí. Voy a usar esta pequeña pieza que tengo por acá para que vean este seguro. Este es un lapicero. Lo que quiero es mostrar en qué consiste este seguro. Fíjense. Voy a apoyarlo acá. Miren. Básicamente haciendo este movimiento acá en el seguro me permite cerrar la navaja. Ok. Voy a hacerlo otra vez. A ver si lo puedo hacer de este modo para que lo vean. Fíjense. Una vez que yo presiono ella se libera y me permite cerrarse. Ok. Muchas navajas traen el seguro por acá. Yo dejé de utilizar navajas que traen el seguro por acá por la siguiente razón. En ocasiones yo estaba picando algo, cortando algo y la hojilla se me atascaba en el material. Es normal. ¿Verdad? Pero el asunto es que en el forcejeo, haciendo presión para arriba y para abajo, tratando de liberarla, accidentalmente presionaba el seguro que estaba acá y la hojilla se me liberaba. Y en algunas ocasiones me lastimé. Me lastimé haciendo eso y esa es la razón por la que ahora soy bastante cuidadoso cuando de navaja se trata. Ok. Porque esto no es como un cuchillo normal que va en un empaque. Esto es básicamente una pieza con un mecanismo acá móvil que permite doblar la hojilla y guardarla adentro del mango. Pero no todas las navajas son iguales. Es por eso que le hago el review a esta navaja. Yo en mi canal no tengo muchas navajas las que le hago review. Pero esta en particular, esta keibar, tiene unas cualidades fantásticas. Ok. Y lo mejor del caso es que está por debajo de los 35 dólares. Una pieza excepcional a un precio que muchas piezas similares de otras marcas valen el doble o el triple. De hecho, yo he visto de otras marcas navajas de este tamaño aproximadamente. Quizás el material sea diferente, etc. No quiero decir que este material sea malo. Es muy bueno. Pero no tienen mayor diferencia en cuanto a sus funciones. De hecho, traen menos funciones. Es solamente el mango. No traen ni el punto de golpe ni la hojilla acá para cortar los straps. Y valen hasta 100 dólares. Ok. Así que es algo de tener un poco allí de sentido común en lo que realmente se necesita. Ok. Hacer una compra inteligente. Bien, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden regalarme like si les gustó. Mi nombre es Manuel Espinosa. Esto ha sido Espinosa Adventure. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.